Un saludo a nuestra gran comunidad Invemania, atendiendo la solicitud de muchos de ustedes en esta entrega vamos a cubrir todo lo que necesitan saber sobre Cardano en palabras muy simples, así que si por estos días estás pensando en invertir en esta moneda, creo que antes deberías echarle un vistazo a esta información, comencemos. Bienvenidos a Ivemania, yo soy David Flores y vamos a continuar con estas entregas de ABC Crypto donde explicamos los conceptos básicos de tus criptomonedas favoritas para que podamos aprender los proyectos que están detrás de cada una de estas plataformas y si un amigo por ejemplo te pregunta pues tú simplemente compartiendo este video puedas darle una explicación muy sencilla en cuestión de minutos. Muy bien, entonces aclarada las intenciones de estas ABC Crypto, en esta ocasión vamos a hablar de Cardano, es una pues criptomoneda digamos muy popular entre la comunidad, ya muchas personas la conocen y pues recordemos que es una moneda que ha sido catalogada como una moneda de tercera generación, recordemos que en anteriores entregas te estuve explicando que el Bitcoin es considerado como la moneda madre, como la moneda de primera generación y luego tenemos a Ethereum por ejemplo que es una moneda de segunda generación porque introdujo el protocolo de los contratos inteligentes a las cadenas de bloques y luego tenemos monedas como por ejemplo Cardano, EOS, NIO y Tron por simplemente dar unos ejemplos de estas plataformas que son considerados como criptomonedas de tercera generación porque buscan ser esas monedas que van a ofrecer mejoras a la plataforma de Ethereum. Incluso por ser considerada como una moneda de tercera generación, algunos han catalogado a Cardano como el killer de Ethereum, es decir, como la moneda que va sencillamente a acabar con Ethereum dada su popularidad. Vamos a ver si en el futuro eso realmente funciona, pero pues también obviamente en esta entrega pues vamos a analizar precisamente técnicamente este ecosistema para ver qué tanto futuro tiene en el desarrollo de su proyecto. Pero ¿qué es Cardano para las personas que son nuevas en nuestra comunidad? Es una plataforma descentralizada de blockchain con código abierto que ofrece atributos técnicos muy atractivos y avanzados en comparación con ecosistemas similares. Este proyecto nace desde el 2015, luego de dos años de un trabajo combinado entre científicos y académicos que luego vieron su fruto lanzando esta plataforma en septiembre 29 del 2017, es decir, el año pasado. Recordemos que Ethereum fue, digamos, la primera plataforma, como te venía comentando, en introducir el concepto de los contratos inteligentes en las cadenas de bloques, los cuales permiten diseñar y hacer relaciones contractuales específicas entre usuarios. Es decir, si tú tienes una empresa y quieres programar una aplicación con un contrato específico a través de los contratos inteligentes, lo puedes hacer. Es mucho más flexible que lo que permite, digamos, este tipo de atributos bajo las cadenas de bloques de Bitcoin. Una de las grandes diferencias con Cardano es que en vez de haber creado un solo libro blanco, como regularmente lo hacen las criptomonedas, Cardano lanzó de hecho varios libros blancos a partir de un trabajo en conjunto que realizaron científicos internacionales e ingenieros que pues trabajaron todos bajo una sola filosofía y liderados como tal vez te he comentado anteriormente por el CEO de Cardano y el ex fundador de Ethereum, Charles Hoskinson. En realidad, yo creo que para entender la dimensión de este proyecto como tal debe ser explicado a través de la figura de Charles Hoskinson, quien luego de renunciar al proyecto de Ethereum, precisamente buscó construir una plataforma que pudiera dar solución a todos los problemas que él había visto en Ethereum y que por falta de un consenso entre la comunidad de Ethereum, pues nunca se pudo realizar. Entonces, en 2015, Charles funda la compañía que se llama IOHK, que es como tal la dueña de Cardano, como también de otros proyectos como por ejemplo Daedalus, Ethereum Classic y Emurgo, que para los que no conocen, Emurgo es una compañía japonesa que lo que hace es desarrollar y apoyar ideas de emprendimiento basadas en el ecosistema del blockchain de Cardano. Entonces, por ejemplo, si tú tienes alguna iniciativa de emprendimiento bajo el ecosistema de Cardano, pues podrías recibir la ayuda, digamos, de tu iniciativa a través de esta compañía japonesa llamada Emurgo. Entonces, en realidad, la fundación Cardano y la empresa IOHK se crean en 2014 en Suiza con el objetivo originalmente de hacer investigaciones científicas para identificar la aplicabilidad del blockchain en la vida diaria. Y luego, pues con todo el éxito que tuvieron estos libros blancos generados de estas investigaciones, tuvieron que mover sus operaciones a Hong Kong. Pero, ¿de qué trata esta plataforma? ¿Cómo funciona? Originalmente, Cardano, digamos que se ha promovido como la plataforma con el mayor nivel de atributos y mejoras hasta la fecha, ya que su equipo en realidad considera que su moneda ADA, la criptomoneda de Cardano, es la pieza de ingeniería criptográfica más valiosa en la actualidad. Es un poco asuntuoso decir esto, pero ellos consideran que esta plataforma combina los conceptos técnicos de sus sistemas de distribución, de mecanismo y la criptografía, que como te he venido comentando, es básicamente los códigos que se introducen a las cadenas de bloques para permitir un mayor nivel de seguridad y privacidad en las transacciones. Todo con el objetivo de ofrecer al usuario todas las herramientas para que el ecosistema se adapte precisamente a cada necesidad. El lenguaje de programación que utiliza esta plataforma se llama Haskell, el cual tiene la fama de ser un lenguaje de programación que no produce muchas fallas técnicas, pero por el otro lado, también Cardano ha recibido críticas precisamente por este tema por no utilizar un lenguaje de programación más ampliamente conocido, como por ejemplo C++, que también es utilizado por plataformas como el Bitcoin, por ejemplo. Esto podría finalmente crear barreras entre los programadores o las empresas que quieran desarrollar sus modelos de negocios a partir de Cardano. Su plataforma usa un único algoritmo de proof of take o de prueba de participación, el cual está compuesto por dos capas muy importantes. La primera capa se llama Capa de Asentamiento Fundacional, la cual permite crear y controlar tus cuentas como usuario. Y la segunda es la Capa de Control, la cual permite correr los contratos inteligentes, ya que es programada para identificar usuarios, asistencia y control de actividades nocivas para el sistema. Pero en palabras simples, porque yo sé que puede estar sonando en chino en este momento, Cardano considera que es la única plataforma en la actualidad que va a permitir cumplir con la regulación de cualquier país, realizar cualquier tipo de transacción efectiva y garantizar la protección de identidad como usuario. Es decir, a partir de una plataforma tan sólida como la que está promoviendo Cardano, se va a permitir enviar cualquier tipo de dinero, cualquier tipo de transacción, incluir el protocolo de los contratos inteligentes y a partir de ese gran blindaje que tiene la plataforma, va a permitir que cualquier modelo de negocio que se realice pueda cumplir con todas las legislaciones en cualquier parte del mundo. Otra característica es que las cadenas de bloques pueden ser mejoradas o actualizadas a través de eventos de soft fork. Recordemos que obviamente esto es un atributo que permite mayor nivel de flexibilidad al hacer mejoras, ya que no necesita, digamos, hacer eventos de hard fork que muchas veces pueden ser peligrosos y traumáticos para las cadenas de bloque. Recordemos rápidamente que los hard fork son básicamente eventos donde se aíslan ciertos bloques dentro de la cadena de bloque madre para tal vez prevenir, digamos, algún tipo de falla técnica o algún evento de hackeo o sencillamente para crear una criptomoneda nueva. Entonces, con los eventos de soft fork no se necesita aislar todas las cadenas de bloques y va a permitir, digamos, mayor nivel de flexibilidad. Como lo hemos comentado, digamos, en anteriores ocasiones, uno de los problemas actuales que tal vez puede ser también víctima de su propio éxito es el tema de la descentralización y la independencia de los usuarios, ya que no permiten finalmente llegar a consenso sobre las decisiones que se deben tomar. Por eso es que el algoritmo de participación o proof of stake permite a Cardano alcanzar niveles de consenso sobre las decisiones de la plataforma. Pero, ¿cuáles son entonces esos problemas actuales que Cardano ha identificado en el ecosistema de Ethereum? El número uno es la falta de consenso precisamente por esa alta descentralización e independencia. El segundo es el excesivo consumo de energía, de minería, a, por ejemplo, como el que desarrolla Bitcoin llamado Proof of Work. Y además, la prueba de participación va a permitir que todos los usuarios puedan realizar minería desde sus casas solo con tener la criptomoneda ADA a través de una figura que se ha denominado como slot leaders o líderes tragamonedas. Yo sé que la traducción literal al español suena un poco extraño, pero la prueba de participación va a evitar gastar enormes cantidades de energía como sucede en la actualidad con la minería de Proof of Work, por ejemplo, de sistemas como el Bitcoin, los cuales han sido muy criticados por no ser amigables con la naturaleza. Básicamente, como para darte un contexto, la plataforma de Bitcoin utiliza, digamos, la figura de los mineros, que son los que toman las transacciones entre los usuarios, las procesan y crean estos bloques para transmitirlos a toda la cadena. Este proceso normalmente requiere de equipos computacionales sofisticados que consumen mucha energía durante este proceso. Mientras que Proof of Stake o prueba de participación, de manera general, porque puede ser un poco complejo la explicación, funciona de la siguiente manera y esto es lo que finalmente va a permitir, digamos, un mayor nivel de escalabilidad con relación a plataformas como Ethereum. Solo con el hecho de, como te venía comentando, tú tener ADA, tú pruebas tu participación, por eso se llama así, prueba de participación, en este ecosistema. Y ahora entonces lo que podrías hacer es crear bloques y procesar transacciones y convertirte en esa figura que te llamaba de los líderes tragamonedas. Como no necesitas de grandes procesadores que usan la minería, pues es obviamente más eficiente en términos de energía y amigable con la naturaleza. Actualmente hay muchas plataformas en realidad basadas en Ethereum que quieren pasarse a este concepto de la prueba de participación, pero en realidad es muy complicado cuando tú ya tienes una plataforma andando. Es decir, si por ejemplo hay una criptomoneda que quiere introducir el protocolo de la prueba de participación, es complicado hacerlo cuando ya tiene todo un ecosistema funcionando. Y eso yo creo que entonces es un plus de Cardano porque lo ha implementado desde el comienzo. Y también otro tema muy importante para tratar el tema de la capacidad es que Cardano ha dividido el tiempo de espera en una figura que se llama como Epox o épocas en español. Y esto es un concepto en realidad único en la plataforma de Cardano. Como dijimos, en vez de los mineros en esta plataforma existen los líderes tragamonedas quienes crean nuevos bloques para procesar las transacciones y lograr consensos en todas las cadenas de bloque. Esto hace que las transacciones obviamente sean mucho más económicas. Pero en Cardano no consiste solamente en un solo bloque como tal, digamos si lo ves dentro de un espacio, ya que en teoría cualquier persona que tenga esta criptomoneda, la criptomoneda ADA, puede crear bloques y aquí es donde se vuelve muy interesante ya que la red va a permitir crear bloques tanto de forma horizontal como de manera vertical haciendo que la capacidad pues crezca a niveles exponenciales. Entonces obviamente aquí es cuando ya Cardano propone que en el futuro va a poder procesar infinito número de transacciones por segundo a partir de esta herramienta llamada Épocas. Muy bien, entonces ahora sí analicemos la billetera como tal de Cardano que tal vez algunos la conocen, se llama Daedalus y busca ser una billetera muy segura y multiplataforma para la criptomoneda ADA. Es decir, que no solamente permita recibir a la criptomoneda ADA sino también que pueda funcionar con otras plataformas, con otras criptomonedas. Tú puedes, si quieres digamos interactuar con esta criptomoneda, a descargarla, puedes descargar la billetera en tu computador y comenzar a jugar y comenzar a interactuar con este ecosistema de Cardano. Si deseas digamos hacer aplicaciones en este ecosistema necesitas obviamente comenzar por comprar la criptomoneda ADA para luego crear ahí sí ya tu modelo de negocio o tu aplicación. También puedes acceder al explorador del blockchain de Cardano donde puedes ir haciendo un rastreo de todas las transacciones que vas realizando. Ahora veamos cómo estuvo su evento de ICO. En realidad Cardano no tuvo digamos un evento como tal sino cuatro etapas entre septiembre del 2015 y enero del 2017. El 95% de estos inversionistas iniciales fueron japoneses y por cierto, Cardano se promociona como la primera plataforma en implementar el sistema llamado como Know Your Customer o KYC el cual lo que hace es básicamente hacerte una cantidad de preguntas iniciales para verificar la procedencia de los recursos de los inversionistas. Y esto es realmente muy interesante porque ahora ya casi todos los proyectos de ICO lo están implementando como medida de seguridad para evitar por ejemplo lavado de activos o ver o identificar la procedencia de los recursos de las personas o los usuarios que están comprando las criptomonedas. Ellos pudieron entonces a través de este evento de ICO recoger 63 millones de dólares con una venta total de 26 mil millones de criptomoneda ADA de las cuales obviamente ellos tenían disponibles para ese momento 45 mil millones de ADA lo cual pues obviamente fue un éxito como una venta inicial. Muy bien, a manera de conclusión me gustaría hacer el siguiente resumen. Cardano es una criptomoneda de tercera generación porque está proponiendo mejoras al protocolo de los contratos inteligentes del ecosistema de Ethereum con la implementación de la prueba de participación para que todos los usuarios y no solamente los mineros puedan procesar transacciones y crear bloques. Actualmente Cardano procesa precisamente en promedio entre 10 a 15 transacciones por segundo lo cual es básicamente el mismo rango que está manejando en la actualidad Ethereum así que no hay grandes diferencias pero se espera que el próximo año cuando se lance oficialmente la tercera fase del proyecto de Cardano la plataforma pueda procesar infinito número de transacciones a través de la figura que te venía comentando de épocas. Su equipo en realidad se está tomando todo el tiempo posible para desarrollar un buen producto en términos de escalabilidad, velocidad, compatibilidad y seguridad. Sin embargo, yo pienso que esto podría ser también un tema que podría jugarle en contra a esta plataforma ya que mientras Cardano va a estar en un poco de silencio durante el 2018 competidores como EOS y Tron ya han anunciado lanzamientos de sus ecosistemas para este año así que pues esperamos que en realidad el producto final de Cardano sea tan bueno como para poder recuperar ese terreno que podría perder en términos comerciales durante este año. Por relación a la valoración de su moneda, ADA se encuentra en el top 10 de CoinMarketCap en la séptima posición por encima de criptomonedas como Tron, IOTA y Stellar con una valoración de mercado de 8.500 millones de dólares aproximadamente y un precio en la actualidad de 32 centavos. De acuerdo a todos los argumentos que te estuve exponiendo en esta entrega definitivamente yo creo que Cardano es una excelente inversión en el largo plazo ya que pues tiene un gran equipo de científicos y líderes con experiencia como por ejemplo Charles Hoskinson que con certeza van a lanzar un producto que pueda llevar las plataformas basadas en blockchain al próximo nivel y yo creo que es cuestión de tener paciencia con este proyecto para el próximo año. Muy bien, espero que toda esta información básica sobre Cardano haya sido de gran utilidad para entender de qué va su plataforma, en qué consiste y si puede finalmente ser una buena opción para tu portafolio. Antes de despedirme me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre este proyecto? ¿Te llama la atención o prefieres otras plataformas con servicios muy similares? Por cierto, en la próxima entrega vamos a estar analizando las diferencias ahora sí entre Cardano y EOS ya que pues ya hemos estado viendo estas dos entregas de estas criptomonedas entonces he estado recibiendo muchas solicitudes sobre queremos ver las similitudes y las diferencias y cuál de estos dos proyectos puede ser mejor así que espéralo en la próxima entrega que va a estar buenísimo. Estaré muy atento a todos tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania. Muchas gracias por seguirnos y por tu participación activa y nos vemos muy pronto. Chao. Gracias. 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 Gracias.